mis estimados como están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es julio césar cruz y el día de hoy pues bueno básicamente el objetivo de este vídeo es que vean este auto que pues bueno ustedes ya se pudieron dar cuenta en el título de este vídeo tenemos jetta airline 2021 blanco puro totalmente disponible para entrega inmediata como podrás darte cuenta aquí lo tenemos totalmente disponible acaba de ser pues bueno descargado de la madrina este vehículo y pues bueno como te reitero el objetivo es que veas que está totalmente disponible para entrega inmediata para que te lo puedas llevar ya este vehículo pues bueno básicamente se encuentra disponible para pago de contado o bien con la financiera de Volkswagen así es que acompáñenme a verlo pues bien amigos como les comentaba de un inicio en este vídeo y si tú aún no estás suscrito al canal te recomiendo que lo hagas en este momento que nos dejes tu like y sobre todo que actives la campanita para que youtube te esté notificando cuando estemos subiendo un nuevo vídeo y sobre todo también te notifique los autos que tenemos disponibles para entrega inmediata como lo es este jetta airline 1.4 turbo 2021 totalmente disponible estos autos amigos están bastante bastante escasos y este está para entrega inmediata sabrás que bueno pues las luces son totalmente en full led tenemos el anagrama o emblema de r en la parte posterior de la parrilla delantera el emblema de Volkswagen y esta versión a partir de esta versión pues bueno ya cuenta con faro de niebla correspondiente también con luz de cornering tenemos rin de aluminio en 17 pulgadas en color grafito también pues bueno el emblema de r o anagrama en la parte lateral de este jetta y recordarte que sobre todo pues bueno tenemos las carcasas en color negro brillante y en este caso el techo panorámico totalmente disponible te recuerdo que este vehículo está para entrega inmediata es un jetta r 2021 y varios de ustedes pues bueno lo han estado buscando la verdad los difusores vienen cromados en la parte baja de la fascia trasera tenemos o contamos con cámara de visión trasera en este jetta r y déjame decirte que si te lo quieres llevar con una promoción increíble pues bueno tiene cero por ciento comisión por apertura seguro gratis por el primer año y además también tiene un bono de 5 mil pesos que es bastante importante de mencionar como te menciono pues bueno el vehículo está sucio porque pues bueno acaba de ser descargado acaba de llegar de la planta de Volkswagen de México acá en Puebla y pues bueno este está totalmente disponible que aquí tiene los plásticos para que no le den un portazo y pues bueno el interior está totalmente cubierto así es que pues bueno si requieres alguna cotización alguna información adicional recuerda que aquí te estoy dejando mi whatsapp de contacto también te estoy dejando mi este instagram por si quieres mandarme mensaje por ahí y no olvides seguirme en todas mis redes sociales porque pues bueno básicamente estos autos amigos están disponibles no sé cuánto tiempo un día dos días y pues bueno se van este pues le damos gracias que no llegó vendido pero pues bueno está totalmente disponible así es amigos pues el día de hoy estaremos subiendo vídeos bastante bastante cortos referente a los autos que nos están llegando para entrega inmediata así es que pues si tú aún no estás suscrito al canal te recomiendo que lo hagas en este momento acá de este lado también tenemos mi bus que acaban de llegar en la versión highlight así es que yo les recomiendo que se suscriban al canal que activen la campanita y sobre todo pues nos dejen su like porque esto ayudará bastante a que pues bueno sigamos creando contenido en un momento más estaremos subiendo los vídeos de mi bus que están totalmente disponibles porque tengo gris platino y azul disca y nos vemos en el siguiente vídeo